¡Vamos, Cori, niños! ¡Tres, dos, uno! Los dos pies en el pozo, tirando la moneda, no por suerte, solamente por gozo. Cada vez que la pillo, te hago un esbozo. Siempre se han pierdo y siempre esto la destrozo. No destrozas nada, cállate que yo de ti dudo. Ha llegado el puma, me lo fumo, eh. Hablas de tirar la moneda pa' arriba, yo soy el César. Hoy dictamino tu futuro. Dictamina mi futuro y nunca mi frase. Tú decides lo que sea, pero yo lo que hace, eh. No te rías desde arriba porque el día de mañana te cae, su saliva nunca hace. Yo me río de lo que hago, me río de lo que sucede. Me río de todo porque no es lo que conmueve. Eh, yo no me muevo por mi puta, pero tampoco me muevo por lo que quieren. Tampoco me muevo por lo que quieren. No formo parte de un circo y chupa polla y nene. Solamente me muevo por lo que me mueve. Es impotente, mi gente es lo único que mueve. Eh, es verdad, bobo. Pero cállate la boca, idiota, que yo aquí te jodo, eh. Esto no es un circo y yo no soy el del principio. No me creo importante por salir yo solo. Yo te mando a chuparla. Cállame la boca cuando puedas callarla. El día de mañana solamente será parla. Te voy a mandar ahí lejos mientras anda. Último. Eh, es verdad, eso sí es verdad. Pero lo que has dicho, primo, es de subnormal. Yo no te callo la boca porque eso está muy mal. No es saber callar, es saber cuando no hablar. ¡Tiempo! Baile, fumá, corri, dame las tres, dos, uno. Para fumar.